esto es cumbia chicha de algún ente cumbia de luna llena luna bonita yo te veo llegar y me encandilas luna bonita yo te veo llegar y me ennotizas sos mi canción te veo bailar con las estrellas sos mi canción te veo brillar sos una de ellas y acaso la más bella luna bonita de la noche al milagro consumado junto al río fluye junto al río crece la esperanza sos mi canción te veo bailar con las estrellas sos mi canción te veo brillar sos una de ellas y acaso la más bella la más bella Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Luna bonita yo te veo llegar y me hipnotizas Sos mi canción, te veo bailar con las estrellas Sos mi canción, te veo brillar, sos una de ellas ¿Y acaso la más bella? Sos mi canción, te veo brillar, sos una de ellas Sos mi canción, te veo brillar, sos una de ellas Porque cada canción es una canción de amor Como en el ardor de la noche, el río y la luna fueron uno Como el magnetismo mágico que mueve los astros Todo lo que se mueve, se mueve para encontrarnos Y nuestros cuerpos regresan a ese calor Que buscaron toda una vida, la más intensa locura La más hermosa pasión Uniéndonos para siempre a los dos